Record Man Gorti, televisión para todo el mundo. Aquí estamos con la Reina del Turismo que les va a hacer una gran invitación. Hola, muy buenas tardes para todos. Yo soy Nathalie Romero Castaño, Reina Departamental del Turismo y hoy quiero extenderles una cordial invitación a todas las personas que se conectan a todos los que se encuentren para que vengan y visiten nuestro departamento. Hoy me encuentro en el municipio de Murillo, Tolima, un hermoso municipio al norte del Tolima que de seguro les va a encantar, que visiten el Líbano, toda esta zona del norte, los nevados para que conozcan nuestros paisajes, nuestros ecosistemas, pero también la invitación es para que los cuidemos, para que hagamos de un turismo sostenible. ¿Qué le dice a esa gente que le gusta decirle a los frailejones? La invitación es para que no toquemos los frailejones, para que utilicemos los senderos y evitemos tocar las plantas jóvenes, quizás las plantas que apenas están naciendo. Los frailejones son los que nos dan vida, nos dan el agua y por eso es muy importante cuidarlos y protegerlos. No nos acerquemos a él, no les arranquemos las hojas para que así podamos seguir teniendo vida. La palma de cera, yo estoy hablando con la doctora Adriana Magali y Joana Aranda y ellos quieren reforestar en la parte del Conveme y de pronto la parte de Cocora. ¿Usted nos va a acompañar? Sí, me invitan, claro que voy a estar allí presente. Ah bueno, bueno, récord Manguartidi Televisión y Apecol y Periódico Usuarios dándole el agradecimiento aquí a la reina del turismo, despidámonos. Hasta luego, muchas gracias por comentarse y yo feliz de estar aquí. Bueno, hoy desde Murillo, después de cualquier otro lugar del mundo, récord Manguartidi Televisión. Gracias.